Sí, a la fecha nosotros ya hemos administrado más de 865 mil dosis de vacuna COVID-19 en toda nuestra región. Se han intervenido el 100% de los distritos con la población adulto mayor de 60 años. Esto vale decir que nuestros adultos mayores están protegidos ya con su segunda dosis. Y los que estén pendientes, bueno, también están disponibles los centros de vacunación o las brigadas móviles de vacunación que tenemos contratadas gracias al soporte de Antamina para que puedan ser vacunadas o en su domicilio o en los centros de vacunación. Asimismo, ya hemos intervenido, estamos ya en el 40% de comunidades campesinas de nuestra región identificadas a través de la estrategia sanitaria de pueblos indígenas y alpandinas de nuestra región. Ya estamos interviniendo estas comunidades campesinas con la vacunación COVID-19 de 18 años a más. Asimismo, hemos ya concluido la vacunación de 50 años con sus segundas dosis. Estamos en cronograma de vacunación y los que se encuentran pendientes de vacunar, igualmente su segunda dosis puedan acudir a nuestros centros de vacunación instalados estratégicamente en cada uno de los distritos, ciudades capitales. Estamos, hemos vacunado 460 mil en total de dosis. Nuestra meta es 888 mil ancallinos para ser protegidos de 18 años a más. Tenemos con segunda dosis 225 mil con segunda dosis. Recordemos que la vacunación COVID-19 es una vacunación de emergencia, acaba de iniciar, consta de dos dosis y, bueno, tenemos protegidos 225 mil ancallinos protegidos. Nuestros jóvenes de 18 años de las zonas urbanas, ¿a partir de cuándo ya vamos a tener disponibilidad de poder ser vacunados? Todo dependerá de la disciplina.